Música 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 Lamento, ay, tú eres sangre, ay, tú es más padre Es nuestra costumbre, pero amiguito es bueno Ay, tú es tu espalda, que jodas, que amas, que nos vamos con cremos Olile, 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 olile Y un hombre, de caba de alma, con un hombre que canta Son de grasa, un hombre de la pobreza De hacer el trame, coquí, olio y cargó Un hombre, un hombre con un hombre con un hombre canta Olile, 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 olile No me digas tú que no, no me digas tú que no Es cárcelo, cámaron de dulce yo No me digas tú que no, no me digas tú que no No me digas tú que no, no me digas tú que no